¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya que el Estado de México es un hervidero por diferentes razones. Hace unos cuantos días vimos el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura de esa emblemática entidad, Delfina Gómez de Morena, de el PT y el Verde Ecologista, y Alejandra del Moral, del PAN, del PRI, así como también del Partido de la Revolución Democrática. Voy a analizar con dos grandes periodistas que han estado muy pendientes de todo lo que ha sido la historia política electoral del Estado de México, lo que ha sido este proceso y lo que se viene por delante. Ustedes además, por supuesto, de leerlos, de escucharlos de manera independiente, pueden hacerlos en este excelente libro en torno a la elección del Estado de México, El Regreso al Infierno Electoral, en donde ambos, por supuesto, participaron. Teresa Montaño, ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a ambos, buen día a todos. Mi querido Francisco Cruz, ¿Cómo estás, Paco? Jesús, también, muy bien, muchas gracias por la invitación, Tere Montaño, que no la conocía, bueno, perdón, sí la conocía, sé quién ella personalmente no nos conocíamos, pero mira, la magia de la tecnología hace eso, ¿No, Jesús? Así que buenos, buenos días, buenas tardes, Tere y Jesús, a la orden. Muchas gracias, la magia del Zoom dirían por ahí, mi querido, mi querido Paco, mi querido Tere. Oigan, pues yo comenzaría con la siguiente, con la siguiente pregunta, para que la gente más o menos pueda ir diferenciando. ¿Les ha sorprendido algo de lo que han visto en este proceso electoral hasta el momento, por parte sobre todo de lo que es el PRI como maquinaria electoral? ¿Y qué es lo que prevén ustedes que viene a continuación, después de todos estos días de campaña, en donde hemos escuchado ya una especie de narrativa de Alejandra del Moral que insiste en posicionarse, que ya va muy cerca de Delfina, de Delfina Gómez. Si les parece bien, comenzaríamos contigo, Tere. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, y un gusto estar con Francisco, que personalmente no nos conocemos, pero qué bueno que ya estamos aquí, este, intercambiando algo. Pues sí, yo creo que a mí, el PRI nos sorprende, pues, a quienes le hemos dado seguimiento de cómo se mueve en cada proceso electoral, que se mimifica o se fusiona con el gobierno del Estado, que saca, que ambas estructuras se unen para convertirse en una megaestructura de combate electoral, realmente nos sorprende. Me sorprenden cosas, particularmente de la, de la candidata, sobre todo, esta narrativa de crear una realidad paralela del desastre que no le ha funcionado, porque es eso, su discurso no, no concuerda con la realidad, y creo que esa es una de las causas por las cuales después del debate, pues no se mueven las estadísticas, de acuerdo a las encuestas que se dieron a conocer posdebate, y eso es parte de lo que a mí me ha sorprendido, las mentiras, esta insistencia de crear una narrativa falsa, y sobre esa montar lo, lo que ellos pretenden, yo estoy convencida que van a intentar un fraude, y también me sorprende mucho como el Instituto Electoral sea totalmente abierto de capa en general como estructura, y que está operando al igual que otras instituciones del gobierno del Estado mismo, para favorecer a Alejandra del Moral, a la candidata oficial, en cualquier mínimo detalle que sea posible, en cualquier resquicio, por ejemplo, en el debate vimos que arrancan mencionándola a ella, ¿no? También el escenario está montado con colores en el debate que conectan directamente con la campaña de ella, por ejemplo, ¿no? Este, pues no me sorprende, pero como yo lo mencionaba en el libro, siempre están innovando de manera perversa, y creo que no hemos visto todo. Paco. Ah, mira, yo más bien le voy a dar continuidad a lo que dice Tere al último, que están innovando, sí, mira, bueno, para empezar, a mí sí me ha sorprendido Alejandra, mal, sí, me ha impresionado porque la conozco, sigo su carrera desde 2004, es cuando la empiezo, yo veo mis tarjetas, mis fichas de trabajo, todavía trabajo a la antigua, fíjate, con fichas, después tengo un hermano que es el que digitaliza, y cuando vemos a Alejandra, la conozco desde mediados de 2004, reclutada por Arturo Montiel, por Enrique Peña Nieto, y la han seguido plenamente, y ahora lo que veo, aquella mujer que yo conocí, que tenía ganas, entrona, que luchaba con el fraude y todo, con la corrupción, como todo, como lo quieras, este, pero era una mujer que le entraba, voy a negociar con el narco negocio con ellos, porque hay que ver cómo fue alcaldesa de Guadalcán Iscali en 2009, negociando con todos los grupos mafiosos, empezando por Coacalco, que controlaban los Isidoro Sánchez, todavía lo controlan ellos, con los Mansuro Caña, se negociaba con todo mundo, con todo mundo le entraba, hoy veo una mujer apagada, abandonada, sola, derrotada, pero, y ahí retomo a Tere lo que sigue, todavía no la doy por perdida, todavía no, Tere tiene razón cuando dice que se prepara un mega fraude, el PRI desde los setenta con el gobernador Jorge Jiménez Cantú, preparó una estructura que han modificado la Arturo Montier con fuerza mexiquense, pero es la misma, funciona muy bien su pirámide, hoy tienen las setenta y cinco mil empleados, entonces qué están haciendo, movilizando su voto duro, les va a alcanzar, no sé, hablan, y es un dato que apenas me enteré en la semana, yo mismo lo he dado, seiscientos mil mujeres movilizadas con la tarjeta rosa, todas simpatizantes del PRI, pero me hicieron una aclaración ante ayer, son cuatrocientas mil efectivas, las otras doscientas mil son fantasmas y el dinero se fue reclutando, se fue juntando para un cochinito de la de la campaña, pero está movilizando eso, está movilizando a ese grupo duro, el gobierno del estado tiene trescientos mil trabajadores, doscientos mil del sector educativo, no necesariamente maestros, todos son como cien mil maestros del sistema estatal, y tiene este cien mil trabajadores del sector central, están operando a través de una campaña que se llama miedo, yo lo veo con familiares que tengo trabajando, ya les avisaron que si gana la maestra de Delfina, los van a correr a todos, antes incluso de que llegue la maestra Delfina, si no los corre la maestra Delfina, los van a correr ellos, entonces tienen que garantizar por lo menos los trabajadores del estado novecientos mil, novecientos mil votos, ya dos por cada uno, les va a alcanzar, lo van a poder hacer, no lo sé, están operando el fraude, bueno, pues mira, a mí me queda muy claro algo que pasó el treinta de abril, la comunidad católica, es decir, el gobierno católico del Estado de México, emitió un comunicado, yo le llamo un catálogo, el catálogo del fraude, para llamar a votar, por Alejandra del Moral Vela, y un día después, Alejandra del Moral Vela nos dice que parte de su proyecto de trabajo, al llegar a la gubernatura, es la defensa de la vida desde la concepción, y eso sólo lo puede hacer la iglesia, y decimos nosotros, bueno, mira, es que no hay tantos católicos en el Estado de México, no, espérame, hay trece millones, ya no van a los templos, no, no van a los templos, pero te voy a decir algo que yo veo, y que lo veo cuando voy a mi casa en el pueblo, o en el sur, o en el valle de Toluca, yo he encontrado mis tías rezando frente al celular, y yo digo, pero espérate, pues sí, porque ahora dan las misas con la tecnología, no tienen que ir a los templos, así que están preparando, todavía tienen diez días, en lo que dura de la campaña, y todavía tienen la semana que llaman ellos de reflexión, la veda electoral, así que yo todavía, este, lo que digo es, no hemos visto todo, lo vamos a ver en los próximos dieciséis días, hasta concluir el tres de junio, el cuatro de junio, que son las votaciones, y yo digo, hasta entonces, hasta que el tribunal electoral le dé el recuento al último día, y diga, ganó la maestra Delfina, yo digo, supieron operar, y si no, operar muy bien la maquinaria del fraude todavía. Hemos hablado muchas veces de que en el Estado de México hay diferentes vertientes de poder, pero que confluyen en una sola, hemos hablado de lo que es el poder económico, de lo que es el poder político, de lo que es el poder, lo mencionabas Paco, ahorita, religioso, Tere. ¿Qué pasa con este último? Ya Paco nos da un adelanto. ¿Qué tanto está operando de una u otra manera ya abiertamente a favor de Alejandra del Moral, cuando sabemos perfectamente, y haciendo un poco de historia, que la iglesia, la iglesia en el Estado de México siempre se ha teñido de PRI? Sí, claro, siempre ha sido uno de los poderes que han influido, considerando que la mayor cantidad de los mexicanos y mexiquenses siguen siendo católicos, ¿no? Creo que eso lo vamos a ver también en los próximos días, la presión eclesiástica sobre los votantes, que sobre todo los que asisten a la iglesia, porque ahora hay un sector que sigue de lejos, pues las misas, los ritos, y no todos los párrocos lo hacen desde que ocurrió lo de la pandemia, muchos padres comenzaron a transmitir sus misas. En el Valle de México hay varios casos interesantes, y creo que la presión va a ser sobre todo en los pueblos, en las comunidades donde se mantienen estas tradiciones de ir a la misa dominical, de las personas adultas mayores, que todas, incluso algunas todos los días van a misa, creo que por ahí sí se podría dar, aunque yo hace poco recibí un comunicado, no sé si quizá Paco lo recibió, de la diócesis de Toluca, llamando a un voto informado, que es una campaña que lanzó el Instituto Electoral, pero no sale a las calles a promover el voto, también el Instituto Electoral está apostando al abstencionismo, si quieren hablamos un poquito de eso más adelante, y este llamando al voto, digamos conectando este discurso, intentando poner la semillita del miedo, ¿no? Si se vota en otro sentido. Muy sutilmente, ahí ya lo está haciendo la iglesia, y esto está conectando también con el discurso que hace como 15 días comenzó a variar un poco Alejandra del Moral, llamando al voto razonado, y es el mismo discurso del Instituto Electoral, entonces tenemos varias conexiones ahí, que en el fondo de lo que se trata es insertar el miedo entre los votantes, ¿no? Y creo que esta ocasión no va a ser la excepción, los intereses económicos son muy fuertes, el sector eclesiástico ha sido una de las élites que han sido beneficiadas durante estos 93 años por el PRI, tenemos casos verdaderamente muy claros, por ejemplo, como el ex obispo de Catepec se fusionó a tal grado, no recuerdo el nombre, se me ocurrió. Unésimo Cepeda, ¿no? Unésimo Cepeda. Claro, ¿no? Este prácticamente, ah, y bueno, y lo más reciente creo que en el 2021 quería ser candidato, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo clarísimo, y también la influencia que ejercen los párrocos a nivel, sobre todo lo que les comento, de comunidades, ¿no? Sobre todo las más alejadas, las más pobres, que ahí las ha mantenido el PRI, pues, por conveniencia durante todos estos años, ¿no? Ahora es cuando sacan este, esta conveniencia que traducen en votos, ¿no? El voto del pobre, ¿no? Yo, Paco, este ya es lo que nos adelantabas en el tema de la iglesia, pero también este punto que bien menciona Tere, el abstencionismo, en un momento dado, si se dan cuenta de que ya no le salen los números en cuestión de darle la vuelta a Delfina, ¿qué tanto pueden intimidar con sus diferentes ramas, la eclesiástica, la económica, el crimen organizado, para inhibir el voto? Ya vimos que el Instituto Electoral del Estado de México está totalmente parcializado, totalmente anulado, ¿cómo se puede crear este panorama, Paco? Ah, mira, yo te lo divido en dos, primero el abstencionismo, no, claro que están llamando a no votar, hay una campaña abiertísima, y les digo, porque tengo testigos en mi familia, les ofrecen cuatro mil pesos por su credencial de elector, cuatro mil, pero además, ahora hay un bono, a aquella persona que además de entregar su credencial de elector, consiga otras credenciales de elector, le van a dar un bono de cinco mil pesos, hay entrega de electrodomésticos violentísima, también con la credencial de elector, despensas, pero está documentado, todo está en video, no es algo que yo esté diciendo, así está, este, no, 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 hay una campaña por desalentar el PRI, y lo digo, tienen la intención de llevar a las urnas a 3.2 millones de personas, de tal forma que Morena estaría obligado a llevar a 3.6, 3.7 millones de personas, pueden hacerlo, no lo sé, la idea es que no vayan a votar, el PRI está confiando en su aparato electoral, en su aparato duro, y está confiando que pase lo que pasó hace seis años, cuando Morena no tuvo capacidad de instalar o de tener personas en cada uno de los miles de lugares que se instalaron las casillas, y por allí vino, no, no un fraude electoral, porque lo documenté en su momento, relleno de urnas, carrusel, no, llegaban a lugares a donde no había representantes de Morena, ni de sus aliados, y sacaban las urnas que estaban ahí, y metían urnas ya llenas que decían votar. Entonces, están operando eso, están operando, y estoy muy acuerdo, están desalentando la votación, pero al mismo tiempo yo te decía, no hay que desdeñar los otros poderes, el de la iglesia, el Estado de México tiene dos poderes, o tiene dos gobiernos regionales de la iglesia, ¿sí? Le llaman ellos provincias eclesiásticas, en Tlanepantla y en Toluca, que incluyen entre las dos como ocho, nueve diócesis, que son muy poderosas, y a través de ella, yo te decía, esa, el treinta de abril, emiten un comunicado, tiene razón, emiten un comunicado, que lo que yo hago, es lo voy, lo voy desmenuzando primero, el color, es el color rosa, el color de Claudio González, y e invitan, y lo cito, participemos sufragando nuestro voto razonado, libre y secreto, conociendo que las candidatas, lo que las candidatas piensan acerca de la vida, la familia, y la libertad religiosa, y de manera que galanticen nuestros derechos, y valores, y libertades a la vida, y curiosamente, Alejandra del Moral Vela, empieza a promover una campaña, que es el proyecto, y que es la plataforma del PAN, la defensa de la vida desde la concepción, no al aborto, rechazar el aborto en cualquiera de sus formas, en cualquier momento, la vida se tiene que defender, no a los matrimonios homosexuales, y no, y no a ninguna iniciativa que pueda beneficiar, ayudar a la comunidad LGBTTQ+, la comunidad homosexual y en todos los géneros, entonces, eso no es una casualidad, los colores no son una casualidad, la iglesia sigue siendo un poder, ya lo decía, son onésimo, pero si hacemos historia, el grupo, el grupo atlacomulto nace de un cura muy poderoso, el personaje para mí más influyente de Atlacomulto, Maximino Ruiz y Flores, tres veces obispo, Chiapas, Derbe, la ciudad de México, y él le da forma, con el Maximino Montiel Olmos, y luego tenemos al primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez, familiar de Alfredo del Mazo Maza, de Alfredo del Mazo Vélez, onésimo, onésimo Cepeda, que son una iglesia de privilegios, una iglesia para ricos, una iglesia del poder, que ha disfrutado, que ha detentado las riquezas del Estado de México, y que no está dispuesta a perder sus privilegios en este momento. Terri, profundizando con ese tema del abstencionismo, por supuesto, explotar la pobreza también, explotar la pobreza desde sus diferentes frentes para evitar que la gente pueda salir a votar. Claro, ¿no? Le están apostando a la pobreza de las mujeres, ¿no? Que reciben el salario rosa, que han sido cooptadas, que son violentadas institucionalmente, se habla de setecientas mil, pero tiene razón, Francisco, algunas de estas setecientas mil solo recibieron algunos meses el salario rosa y se los retiró. Hay una gran cantidad de quejas en ese sentido, y bueno, sí, ahí está uno de los volúmenes importantes del voto al que le están apostando. Es increíble, y lo dijo la propia candidata de Delfina durante durante el debate, que nueve punto dos millones de mexiquenses estén en la pobreza. Es muy, es muy notorio este dato, porque yo lo mencioné en el libro, solo el veintiuno dos por ciento de la, de los mexiquenses no enfrentan problemas para subsistir, es decir, ese, este, este, esta cantidad, este porcentaje de mexiquenses que viven bien, bien, en general, que tienen todos los recursos disponibles, pero el resto, que es casi, si lo cerramos, digamos, en casi ochenta por ciento, o son pobres, son extremadamente pobres, o enfrentan algún tipo de carencia, y obviamente cuando sacas a comprarles los recursos públicos, que no les distes en servicios, que no les das en educación, que se los das a las élites para sus negocios, y los sacas para seguirlos manteniendo ahí, pues por supuesto que la gente es capaz de, de aceptar una despensa, ¿no? Porque estamos hablando de niveles de pobreza de verdad ínfimos, y otro dato interesante, que este lo sacó Alejandra del Moral durante el debate, es que el setenta por ciento de los mexiquenses están en la economía informal, ¿cómo es posible eso? Después de casi cien años de que el PRI está en el poder, ¿cómo lo pueden explicar? El setenta por ciento de la población está en economía informal, y eso lo dijo Alejandra del Moral, claro, ofreció mil cosas, ofreció casi, casi nos, nos puso que, que se va a vivir en un país europeo, ¿no? Por todo lo que ofreció, pero es increíble que el setenta por ciento de la población viva, sobreviva de la economía informal, informal, y esto es resultado justamente de estas administraciones. Yo estudié este dato, y este, lo que es un hecho es que se llegó al setenta por ciento de la informalidad tras este sexenio. Hay datos duros, muy claros, del Instituto, del Inegi, en el sentido de que la economía informal creció en los últimos años, y ellos son los responsables, y obviamente ahí están los pobres, que ellos han mantenido ahí, el ochenta, casi ochenta por ciento de la gente que tiene necesidad, es decir, casi todos los que vivimos en el Estado de México estamos con carencias, ¿no? Y bueno, ahora esperan, le están apostando a este voto de la pobreza, de las carencias, ¿no? ¿Cómo leer en este marco, en todo este proceso, lo que declara del Mazo, el gobernador del Mazo, quien de plano muestra su simpatía hacia Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno rumbo al dos mil veinticuatro. Perdón que me salga un poco de eso, pero me interesa esa opinión de ustedes dos. ¿Se puede leer en una especie de acuerdo, en una especie de ceder la plaza, o simplemente del Mazo está salvando su propio pellejo, Paco? Ah, no, mira, yo tengo otra lectura, sí, yo tengo, porque además lo trabajo allí, no, yo, el grupo atlacomulco no negocia, ¿hay cordialidad? Sí, hay cordialidad, siempre ha habido cordialidad, como debe ser, como deben ser las relaciones entre gobernantes, cordiales, que por abajo de la mesa se den patas, es otra cosa, pero las relaciones son cordiales. Negociar, recuerda, Alfredo del Mazo Maza, es una parte ínfima del grupo atlacomulco, hay una cúpula que controla, que no negocia, que no está dispuesta, no es que pierda Alfredo del Mazo Maza, es que ahí incluyes a Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel Rojas, a Emilio Choifet Chemor, a César Camacho, Quiroz, sí, hay una cúpula, ahí incluyes a la familia Alcántara, que maneja parte de la economía del estado del grupo atlacomulco, a los Jan González, no negocian, ¿para qué van a negociar? Se van a jugar el resto, y lo que decíamos, si el equipo de Morena, si el equipo de operativo de la maestra, el senador Iginio, Horacio Duarte, piensan que ya ganaron, mira, yo te voy a dar un ejemplo que les decía hace seis años cuando me invitaban a algunas pláticas, yo les decía, ya se repartieron, fulano, de tal va a ser el secretario, el director general de esto, está muy padre, pues invítenme, pero hay un favor nada más, primero, antes de comérselo, tienen que tener un pastel, y no hay nada, y Joy no tiene nada todavía, Morena no ha ganado nada, hace seis años, todavía tengo las tiras en mi casa, las tiras de la votación, lo ganó Morena, abiertamente lo ganó, días después cuando se judicializó la elección, salieron los votos arriba desde el mazo, yo insisto lo mismo ahora, yo veo a Morena muy confiado, yo veo al equipo de la maestra del final todavía decir, no, pues ya estamos arriba, hace seis años estaban igual, el grupo Atlacomulco opera como una mafia, no va a negociar con ellos, perdió 99, en 2005 le dieron la vuelta, perdió en 2017, tiene las mañas, tiene las trampas, sabe cómo hacer las cosas, de aquí a que termine la elección, sabe cómo, cómo preparar un fraude abierto, son cínicos, van a negociar, no, pues se van a llevar bien, pues sí, pero recuerda cuando iban a negociar a la candidatura de Alejandra, yo recuerdo lo dije en mayo de 2022, Alejandra del Moral va a ser la candidata a la gubernatura, y después me me preguntaron si si Peña iba a intervenir, abiertamente, claro que sí, es la candidata de él, y después pasó a Alfredo del Mazo Maza fue a Roma, una foto con el Papa bien bonita, yo le decía, pues sí, pero ¿a cuánto está de España? ¿Y quién fue la candidata? Desde febrero de dos mil veintidós, ella era la precandidata, así que no van a negociar, y están preparando, saben cómo hacer fraudes desde marzo de mil novecientos cuarenta y dos, cuando llegan a la gubernatura y crean ese grupo fantasmal, saben cómo hacerlo, saben cómo prepararlo, son cínicos, son tramposos, y lo que yo te decía, son mafiosos, el grupo atlacomulco opera como una mafia, y va a esperar hasta el último día, yo hasta que vea el último voto contado, y hasta que el Tribunal Electoral del Estado de México diga, ganó la maestra Delfina, hasta entonces voy a creer que sabe operar Morena. Antes, yo todavía tengo mis dudas, yo no veo, sí, está adelante en las encuestas, no hay ninguna duda, ganó los dos debates, no hay ninguna duda, los mítines de Alejandra del Moral son vacíos, son huecos, son lo que tú quieras, pero ellos siempre han ganado así. Entonces, ¿qué podemos esperar diferente? Yo todavía creo que tenemos dos semanas interesantes, y una semana para ver cómo están operando. El papel del crimen organizado, hay que hablar del crimen organizado, y comenzaría con Tere, ¿qué pasa con el crimen organizado, Tere, en el Estado de México? ¿Qué papel está jugando en materia electoral? Bueno, yo creo que el crimen organizado está presente en el Estado de México, tiene una enorme influencia, hay alrededor de ocho grupos que se están disputando el territorio, y que están controlando diversas regiones. Recientemente yo hice un reportaje para una revista, en el que logramos documentar con entrevistas directas, en distintos puntos del territorio, que están controlando los canales, ya cooptaron los canales de distribución de diversos alimentos. Se hablaba solo del pollo, no, no es solo el pollo, tienen bodegas en el sur del Estado de México, donde llega la mercancía, y ahí se, ahí se tienen forzosamente los pequeños locatarios en el del sur, estoy hablando de municipios como Amatepec, Tejupilco, y otros que están en esa zona, ahí tienen que comprarles a ellos diversos productos de la canasta básica, granos, huevo, pollo, incluso refrescos, ¿no? Eso me llama mucho la atención, y esa es una parte, y la otra es que la candidata Alejandra del Moral no ha sido clara, ni ha querido tocar el tema, en el último debate habló de entrarle al tema de la seguridad, yo cuando la escuché decir que va, que propone 10 mil policías más, yo dije qué horror, qué horror, 10 mil policías más para que terminen de diezmar a la población, el problema no son los policías, el problema es la corrupción y la colusión de los policías con este, con estos grupos del crimen organizado que se están disputando el Estado de México, tenemos presencia de grupos muy importantes dentro del crimen organizado con influencia del norte, como los Zetas, la familia Michoacana del centro y algunos otros bastiones que controlan incluso pequeños territorios, pero están presentes, y este dato de los ocho grupos lo dio, son de los últimos datos que ha dado recientemente el fiscal, ¿no? Y el anterior fiscal de las pocas veces que quieren hablar de eso, recuerdo, por eso recuerdo ese dato, ¿no? Entonces, creo que sí podría ser una influencia, sobre todo por estos nexos de los que ustedes también hablaban y que han documentado de Alejandra del Moral, cuando fue alcaldesa, desde allá vienen estos nexos, y hay otra cosa importante, desde el dos mil veintiuno, cuando recuperó el PRI, alrededor de cuarenta municipios, y la, la, casi otra vez se puso al mismo nivel de diputaciones en el Congreso local, es decir, controla la mitad del Congreso, se reactivaron este tipo de, de lo que les estoy hablando, de la presencia del crimen organizado, y también se reactivaron desapariciones, se comenzaron a incrementar, se dispararon las extorsiones, si mal no recuerdo, el año pasado, las extorsiones crecieron alrededor del treinta por ciento, y no bajan las extorsiones de quienes van y piden cobro de piso, ¿no? Y creo que sí, dada esta colusión que hay entre el crimen organizado de estos grupos, y los gobiernos del PRI me parece que sí pueden generar algún tipo de presión, no sé qué, qué opine Francisco, también él tiene datos interesantes, pero me parece que sí será un tema clave en la suma de presiones contra el electorado. Quiero contigo, me quedo Paco, con este tema. Bueno, mira, nada más hay que recordar que desde que Alfredo del Mazo González llegó a la gubernatura, sí, llegó el crimen organizado, él le abrió la puerta, lo recuerdo bien, era en Atlacomulco, al al cártel de Juárez. Desde entonces no se ha ido, luego Arturo Montiel divide algunos municipios para que terminemos en ciento veinticinco, divide Tejupilco, y crea luvianos, el ejército cuida Tejupilco, pero por luvianos, por las zonas, este, serranas, claramente se puede atravesar, aunque muy complicado, no complicado, sino es muy solitario, hasta el puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces, primero lleva Alfredo del Mazo González, padre de Alfredo del Mazo Maza, al cártel de Juárez, luego a Arturo Montiel Rojas consolida con los narcos de Tamaulipas, y tienes un caldo de cultivo que hoy hay zonas, tiene razón, acabó de ir a Tejupilco, a Tejupilco, discúlpame, a Coatepecarinas, fui a un par de escuelas de Coatepecarinas, a las cinco de la tarde, los narcos están negociando, los capos, no hablo de sus sirvientes, los capos están negociando frente a la presidencia municipal, para inhibir el voto, ellos imponen, ellos deciden, escuatepecarinas, este, temas, luvianos, Tejupilco, toda esa parte, ellos han decidido desde, desde que llega Alfredo del Mazo González a la gubernatura, dividen los municipios, luego lo hace Arturo Montiel Rojas, y yo lo documenté, no lo digo ahora, lo dije en dos mil nueve, Enrique Peña Nieto, su familia, a través de de su primo Cuitlagua Cortis Lugo, que ya murió, controlaban a todo el crimen organizado en el Estado de México, con apoyo de la familia Manzuro Caña, que son un apellido de Abolengo, en en el grupo Tlacomulco, y Alejandra negoció esa parte de de del Valle de México, en la que operan, este, bueno, en su municipio, Cautitlán, Iscali, Coacalco, Cautitlán, una parte de Tlanepantla, Tultitlán, su equipo, cuando llega a la alcaldía, negocia con ellos, y tenemos hoy esa zona, hay que ir a ver cómo opera la policía, no es que yo lo diga, es un terror entrar a Cautitlán, Iscali, a Coacalco, a Cautitlán, están, está, está filmado todo, hay grabaciones viejas de cuando llega a la alcaldesa, de cómo les enseñaban a los policías a robar, y se coluden con el crimen organizado, y después llegan a las otras zonas, sí, Huizquiluca, Naucalpan, entonces, es un factor de poder, sí, sí lo es, pero de quién, pues el PRI ha gobernado, siempre, de hace casi cien años, pero sí lo dejamos como grupo Tlacomulco, desde el quince de marzo de mil novecientos cuarenta y dos, ellos operan igual, y ellos llevaron al crimen organizado como narcotráfico, al Estado de México, y ha operado para ellos, va a operar para ellos, y el equipo actual que integra la policía estatal, es una herencia de Genaro García Luna, hasta el, hasta septiembre, el veinte, como por el veinte, veintidós de septiembre de dos mil veinte, la titular de la Secretaría de, 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 de Seguridad Pública, se llamaba Maribel Cervantes, mano derecha, mano izquierda, la primera amante, la primera analista de inteligencia, de inteligencia de Genaro García Luna, en el CISEN, y ese equipo, desde que ella se fue, desde que la echaron, no ha cambiado, es el mismo que opera, es el mismo que operaba Genaro García Luna. Pues yo de verdad quiero agradecerles a ambos, su participación en esta mesa, es de verdad, maravilloso escucharlos, aprender de ustedes, de todo lo que acontece periodísticamente en este, en este escenario, mi querida Tere Montaño, muchas gracias. Te volteaste el teléfono. Gracias a ustedes, un gran gusto, este, estar aquí con Paco Francisco Cruz, contigo, muchas gracias. Y que opaco, sabes lo que te aprecio y te admiro, de verdad, muchísimas gracias. Jesús, no hombre, te mando un abrazo, Tere, un placer conocerte, ya coincidiremos en algún otro momento, pero Jesús, pues ahí estamos, tenemos todavía unos días para divertirnos con el proceso electoral del Estado de México, y mira, digo divertirnos, divertirnos porque a pesar de la dureza de la información, a pesar de lo que todo lo que implica, necesito verdaderamente disfrutar el periodismo para decir, aquí estoy, y yo sé que tú lo disfrutas, sé que Tere lo disfruta, se le ve en la cara, ya la conocí, así que estaremos en contacto, Jesús, muchas gracias, como siempre. Gracias. Gracias. Gracias.